Las noticias más importantes generadas en esta media jornada las tenemos aquí en Telepaís. A continuación, nuestros titulares. Homicidio en Pedro Lorenzo. Un casero le habría quitado la vida a un hombre que ingresó a la propiedad que cuida. Los motivos del hecho de sangre aún se desconocen. El cuerpo de la víctima aún no ha sido identificado. Marcha por Incahuasi. Un aproximado de 300 comunarios de cordillera partieron desde el municipio de Cabezas a Santa Cruz. Exigiendo el descongelamiento de las regalías generadas por el pozo Incahuasi. Traslado de la ramada. El concejal Jesús Caguana indica que el traslado no se posterga. Se realizará el 30 de abril y que varias líneas de micro ingresarán a la zona para comodidad de la población. Emergencia por Influenza. El CEDES declaró alerta naranja debido al incremento de personas fallecidas y casos positivos en el departamento. Hay 156 confirmados y 453 sospechosos. Ahora se trabaja en la prevención. Huelga del Magisterio. Los padres de familia anuncian un paro de 72 horas con movilizaciones y medidas de presión en apoyo a los maestros urbanos. Que ya llevan más de una semana sin soluciones a su pliego petitorio. Temblor en Chile. Un sismo de 6.2 en la escala de Richter se registró en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico afectó a gran parte del país. No hay personas afectadas y se descartó la posibilidad de un tsunami. Música Música Gracias por ver el video.